La historia de los mil millones y la campaña política de Andrés Calle. El presidente de la Cámara de Representantes pertenece a una familia con extenso poder político en Córdoba. Antes de la acusación sobre los mil millones de pesos que Sleire Pinilla dice le entregó, Calle hizo varias visitas a gestión de riesgo. Hay tres cosas que hizo Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, en octubre de 2023. Una de ellas fue visitar el 4 de ese mes la oficina del exdirector de la UNGRE, Olmedo López, hoy máximo delator del escándalo de corrupción de Oscar Tanques que ha puesto contra las cuerdas al gobierno Pell. La segunda fue reunirse con Sleire Pinilla en su apartamento en Montería, quien lo acusa de haber recibido mil millones del dinero de los sobrecostos con el que estaban pagándoles a políticos en la unidad, según la propia versión de Pinilla. Y la tercera fue hacer campaña en Córdoba para varios integrantes de su familia que compitieron en las elecciones locales. Las visitas a Olmedo De acuerdo con un derecho de petición que conoció el colombiano, Calle hizo dos visitas a la oficina de la Dirección General de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRE. La primera fue el 25 de septiembre de 2023 y la segunda el 4 de octubre. Esas fechas coinciden con la estructuración y la ejecución del contrato por 46.800 millones de pesos, con el que la unidad compró 40 carotanques para entregar agua potable en la Guajira. Los vehículos terminaron parqueados en ese departamento sin poder usarse y luego se comprobó que el contratista que se ganó el contrato millonario, Info Americana Roger S.A.S. y Luis Eduardo López Rosero, los habían comprado a un tercero alrededor de 600 millones por unidad, pero la UNGRE se los había pagado a 1.280 millones. El caso parecía no tener relación con el presidente de la Cámara de Representantes, hasta que el ex subdirector de la entidad, Sney de Pinilla, hoy en búsqueda de un principio de oportunidad con la fiscalía, dijo que él mismo le había entregado mil millones de pesos en efectivo a calle, como parte de los sobornos de la UNGRE, y expuso chats en donde ambos cuadran una reunión en un sitio reservado, que terminó siendo el apartamento del congresista en Montería. Esa reunión ocurrió el 14 de octubre y sobre ella calle sólo ha respondido a una Cámara de Noticias RCN, que se trata de la peor infamia, mientras se reía mirando a la periodista que le preguntó. El evento del presidente Cinco días después de esa reunión de los chats en 2023, el presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Montelíbano, Córdoba. El gobierno estaba en campaña en lo que se convertiría en una derrota trascendental en varias regiones que el Ejecutivo perdió. Capitales y departamentos que estaban en poder de mandatarios de izquierda y cercanos al proyecto político del jefe de Estado, quedaron en manos de candidatos independientes y de oposición. En la mesa central del evento en Montelíbano estuvieron sentados Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones, y quien perdió su cargo también por cuenta del escándalo de la UNGRD. Andrés Calle, presidente de la Cámara. El presidente Gustavo Petro. Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, también mencionado en las acusaciones. Y el ex gobernador del departamento, Orlando Benítez. Calle, Ortiz y González están hoy en el centro de la historia por la corrupción en la UNGRD, pero hasta ahora la crisis ha cobrado únicamente la cabeza de la ex consejera. El evento era una entrega masiva de tierras para campesinos de Montelíbano. Calle no solo era el presidente de la Cámara de Representantes, su padre, Gabriel Calle, de Moya, era para entonces candidato a repetir la alcaldía de Montelíbano, que ganó el 29 de octubre. Y su hermano, Gabriel Calle, era candidato a la gobernación del departamento, que perdió frente a Erasmus Zuleta por el partido de la U. Es decir que Andrés Calle, siendo presidente de la Cámara de Representantes, acompañó el 19 de octubre de 2023 a un evento a Gustavo Petro para entregar tierras en una ciudad en donde su padre era candidato a la alcaldía y una región en donde su hermano era candidato a la gobernación. ¿Cómo olvidar Montelíbano si por acá comenzamos la campaña electoral que me llevó a la presidencia de la república? Dijo Petro para comenzar el evento, mientras que la Cámara de Presidencia lo grababa en un plano medio con Calle a su derecha y Carlos Ramón González a su izquierda. No puedo hablar de las elecciones, está prohibido participar, pero es que tengo que cuidar la transparencia electoral de los derechos políticos de la gente. Hay una orden a la policía y es que comprar votos es un delito, agregó el mandatario. Ese evento también estuvo acompañado de la representante Ana Paula García, quien es esposa de Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista, Córdoba, y salpicado por Salvatore Macuso como uno de los supuestos jefes políticos de los grupos de las AUC en la región. Entre Buenavista y Planeta Rica estaba inicialmente, cuando llegó la brigada móvil, el grupo de Javier Tierraíta, con Albeiro, su yerno, que era el comandante de ese grupo. De ese grupo hacía parte César Cura, un señor que luego fue alcalde, Félix Gutiérrez. Ese grupo fue el que cometió una masacre de la mejor esquina. Se señalaron a 28 campesinos de ser miembros de la guerrilla del EPN y fueron ejecutados por este grupo. Le aseveró Macuso a la JEP en una declaración de 2023. En ese evento de campaña, Petro presentó a Sandra Ortiz, quien hizo un discurso con halagos repetidos al presidente de la Cámara que estaba a su lado. Un saludo muy pero muy especial para una persona que es el presidente de la Cámara, que nació en este municipio, Dr. Aldrés Calle. Gracias por invitarnos a su casa y felicitarnos por este gran hombre, que los está representando bien en el Congreso, que está defendiendo los intereses del pueblo. El presidente Gustavo Petro le aumentó el presupuesto a este departamento, también con el liderazgo del presidente de la Cámara, que lo aprobó ayer a más de 3 billones de pesos. Comenzó diciendo Ortiz, acusada después por Pinilla de haber recibido 3 mil millones de pesos para supuestamente entregarlos al presidente del Senado, Iván Nami. De esa acusación también existen chats en donde Olmedo López acuerda con la ex consejera una reunión privada en una suite del Hotel Tequenbara. Luego de Ortiz, tomó el micrófono Calle Aguas. Quiero darle infinitas gracias a Dios que ha permitido que vivamos este momento con la presencia del presidente Gustavo Petro, el presidente que eligió el pueblo. La familia Calle en Córdoba Hoy el poder de los Calle está dividido especialmente en cuatro cabezas. El patriarca Gabriel Calle de Moya terminó ganando las elecciones de Montelíbano diez días después del evento de entrega de tierras del gobierno en donde su hijo dio un discurso de campaña y tuvo la imagen de haber llevado a Petro con su gabinete hasta la región a legalizar y dar hectáreas a los campesinos. Ese evento tuvo también la presencia de la ministra de Agricultura Jennifer Mojica. Gabriel Calle, hijo, fue el gerente de la campaña de Petro en ese departamento y perdió las elecciones en las que quería ser gobernador, siendo esa una sorpresa importante para el gobierno. Y Ramón Calle también ganó la alcaldía de Planeta Rica, en donde los Calle han tenido poder tradicional. Andrés, también en Montelíbano, es congresista y mantiene la influencia en Bogotá con el poder por su cargo que dirimió en su administración en la aprobación de la reforma a la salud, aunque después se cayó en el tercer debate en el Senado. Y ahora vuelve a tener en su cancha el debate de la reforma pensional, que cuenta con poco tiempo y debe pasar el debate de la comisión séptima antes de ir a la plenaria de Cámara. Pese a los graves señalamientos, Calle no ha dejado de asistir al Congreso ni de presidir el orden de las sesiones. Por lo que es predecible que si la pensión alabanza y llega a cuarto debate, se acalle el que organice la sesión en favor del gobierno. La Corte Suprema de Justicia ya inició una indagación en la que llamó a declarar a Carlos Ramón González, hoy al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ex-subdirector de la UNGRE también le hizo llegar una carta al magistrado Francisco Garparo, pidiendo que éste sea escuchado para que pueda declarar y entregar toda la información que tiene sobre los implicados, incluyendo a Calle, en el marco de su indagación. Calle de Moya, el padre del representante y hoy alcalde del municipio visitado por el presidente, tuvo investigaciones por contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por alrededor de 40 mil millones de pesos, que incluso le pidieron firmar nuevos contratos al inicio de su administración. Hubo denuncias por malejos irregulares de recursos a contratistas en su primera alcaldía, pero volvió a ganar las elecciones. Calle Higo se expone a sanciones por parte de la Corte Suprema si ésta encuentra hechos suficientemente serios para vincularlo formalmente a una investigación. Según lo que Pinilla ha dado a conocer hasta ahora, dice que la punta el iceberg. Las pruebas podrían ser contundentes en contra del representante. El colombiano buscó una respuesta al congresista, pero hasta el cierre de esta edición no contestó. Lo que podría saber el presidente de la Cámara sería una garantía a su favor. Es extraño que el presidente Petro ha defendido Iván Dame en las acusaciones, pero sobre Calle no ha dicho una sola palabra. Las investigaciones apenas ahora comienzan mientras que los Calle continúan manteniendo su poder en Córdoba y sus cartas mientras gobierno siguen intactas.